Tele educación para el desarrollo, dirección universitaria de educación a distancia de la universidad a las peruanas. En la precisión vamos a desarrollar la letra capital de UOR 2007. La letra capital, la conocida como letra capitular, es una letra que por lo general va al inicio de una obra, un capítulo o de un par. La letra es más grande que el resto del texto. En los dos antiguos esta era una práctica bastante frecuente y que hoy se ha incorporado en el procesador de texto de UOR 2007. Vamos a ver la aplicación práctica de la letra capital en el texto de UOR. Vamos a subir el párrafo, queremos aplicar letra capital, vamos a la opción insertar y en el grupo texto seleccionamos letra capital. Esto sale una opción, nosotros podemos desplegar y elegimos en texto. Lo que va a ocurrir es que se va a activar una letra capital al interior del texto. Vamos a dar el tercer párrafo para denotar la diferencia y nuevamente aplicamos la letra capital, pero ya no será en texto sino en margen. Así es, y aplicamos. Lo ocurrido es que en el anterior la letra capital ocupaba la posición del texto, al interior del texto. Lo ocurrido es que cuando aplicamos la letra capital al margen, se ve fuera del margen del libro de texto que los dos tenemos. Son dos de las opciones en la letra capital. Si yo quiero incluir la letra capital, quiero eliminar después de que la haya insertado, selecciono la opción de letra capital y acabo ninguna para que vuelva a la posición inicial. Entonces las principales opciones en letra capital. ¡Gracias! ¡Gracias!